Hoy les vamos a presentar una cosa un poco fuera de lo habitual, aunque no tanto. Esto es una personalización de un Jaguar E-Type, pedido especialmente por un cliente con gustos muy particulares. Es algo que en Europa se están haciendo algunas personalizaciones de este tipo. En este coche se hizo un cambio de motor por un motor más moderno, lo cual nos requirió una modificación del chasis. Esto ya se había intentado en este auto previamente en otro lado y generaron problemas con el chasis en el sector delantero. Estos coches tienen chasis de cromo vanadio y no pueden ser soldados ni nada, porque son muy débiles por cuestión de peso. Entonces, si se altera la composición química de los materiales, no sirven más. Tuvimos que hacer un nuevo chasis adecuado al nuevo motor. Utilizamos un material un poco más fuerte, pero la diferencia de peso la compensamos con la baja en el peso del motor que estamos usando, que es mucho más liviano que el motor original. Aparte de la reforma del chasis, hubo que hacer una serie de modificaciones. Estamos presentando este Jaguar, que es una versión modificada del Jaguar original. En este proyecto, junto a Nebuen y Gaby, nos llegó el auto prácticamente desarmado, con varios faltantes y varias modificaciones básicamente mal hechas. Lo cual tuvimos que empezar de cero, a pedido del dueño incorporarle un motor más moderno, frenos mejores y cambiar estéticamente el auto, porque quería una versión más deportiva del auto original. Una versión tipo Eagle, Spister o similar. El cual nos llevó bastante tiempo. Primero ir modificando toda la parte delantera del auto, luego el interior, que tuvimos que correr los pisos, butacas y varias cosas más. Luego vino la parte de adaptación electrónica. Un poco complicada era el tema de que quería unas llantas más anchas y por ahí no daba los espacios. Así que fue un laburo arduo de dimensionar qué llantas íbamos a poner, cuánto teníamos que ensanchar o no la carrocería y de acuerdo a eso la suspensión para que quede estéticamente bien y no modificar mucho el auto original. El trabajo es descomunal lo que llevó poner ese motor y esa caja ahí adentro de ese auto, porque hubo que fabricar básicamente todo el chasis completo. El que vino estaba en muy mal estado, estaba cortado por todos lados y muy mal soldado. Entonces, bueno, hubo que rehacerlo nuevamente. Eso llevó mucho tiempo. El tema de ponerlo ahí fue todo un desafío por el tema de espacios. Es todo muy reducido el auto, es muy chico, muy bajo. Y bueno, al tener que poner un motor más moderno hubo que fabricar hasta el cárter del nuevo motor para poder achicar espacios y ganarlos por otros lados, para que pudiera entrar la cantidad de aceite que lleva el motor. Para poder posicionar radiador ahí adentro fue muy tedioso por el tema de que hubo que usar el soporte original del radiador y achicar para el lado del motor para que pudiera entrar donde iba, porque más adelante no iba por la trompa, más atrás no podía por los espacios y, bueno, en fin, entraba aire por arriba, se me iba a escapar el aire y no lo iba a poder canalizar. Entonces, hubo que usar básicamente la ubicación original del radiador y para poder usar esa ubicación original del radiador hubo que fabricar piezas, desarrollo, mediciones, pero un montón. El tema de los frenos también, eso lo hicimos conjuntamente con un compañero, Neuén. Tema muy complicado porque no teníamos espacio, ya que el Jaguar trae, por falta de espacio de fábrica, una bomba que empuja el servo en otro lado. Y nosotros pusimos bomba y servo únicamente al lado del pedal, todo incluido. O sea, que hubo que fabricar piezas, ejes, laburos de torno, hubo que hacer un montón de cosas y posicionadores y de todo para poder llegar a meter todo lo que metimos ahí donde está. En este proyecto me tocó básicamente armar los amortiguadores delanteros que vinieron desarmados y tuvimos que volver a armar para ver si funcionaban correctamente, hacerle un servi de paso. Luego tuvimos que, como se ensanchó el auto de trocha, tuvimos que adaptarle una dirección hidráulica conjunto con su bomba, bomba eléctrica, porque no le pudimos poner la bomba mecánica que traía el motor. Entonces también tuvo que fabricarse mucho soporte, adaptar, tomar bien las medidas, que copie bien los ángulos de trabajo de las parrillas y demás, que nos den bien todo el trabajo y que sea confiable. Tuvimos que modificar los escapes porque el original iba por la izquierda y ahora al tener los escapes por la derecha tuvimos que modificar toda la bajada, hacer todo a medida, aprovechando los espacios que teníamos que eran bastante reducidos y al último tuvimos que hacer una modificación en las colas de escape porque teníamos otras curvas y no nos gustaba cómo quedaba estéticamente. Entonces tuvimos que hacer una reforma en el último tramo de los escapes y quedó lindo, vistoso y suena hermoso. Procedimos a darle el final al auto que es de acuerdo a lo que habitualmente hacemos, o sea, trabajo de pintura muy detallado. Y trabajo de tapicería, toda la tapicería nueva en cuero negro. Creemos que le hemos logrado un resultado óptimo, hemos tocado un poquito la línea pero prácticamente no se nota y hemos colocado la cubierta que nuestro cliente deseaba y que hace al aspecto del auto, al look del auto. Se hicieron otras modificaciones, el auto ya no porta para golpes. Tuvimos que agrandar el alojamiento conductor y el pasajero con una persona de mucha altura y el Jaguaré tiene un habitáculo limitado, por lo cual tuvimos que hacer reformas en el chasis y reformas en el habitáculo al efecto de darle la posibilidad de que un conductor de dos metros de altura pueda alojarse cómodamente dentro del vehículo. Y se suprimió la capota, este coche ya no tiene la posibilidad de cerrar la capota. En cambio de eso, obtuvimos una mejor estética, una mejor terminación de la zona de la cabina. Bueno, acá salimos a probar el Jaguar, se le hicieron varias modificaciones y llega la parte donde hay que hacer las pruebas finales del auto. Entonces empezamos a probarlo en toda condición, en tránsito, en ruta, en lugares de ripio, en lugares golpeados, en lugares no golpeados, para ver el funcionamiento de suspensión, de ruido, sacarle detalles que le puedan quedar y ya hacerle unos kilómetros antes de que lo podamos entregar. Hemos hecho unos 150 kilómetros sin ningún problema y hoy estamos volviendo al taller para corregir algunos ruidos que surgieron en el viaje. El motor era gigante para el despacio, pero bueno, ahí está, trabajo terminado. Más que satisfecho el resultado final, quedó a mi gusto un espectáculo. Esperemos que les guste a ustedes también lo que ha resultado nuestro trabajo. Somos clásicos y especiales y nos pueden seguir en nuestras redes como habitualmente les indicamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!